Hola amigos, espero que todos estéis bien, yo estoy muy contenta porque me voy a reencontrar con un viejo y querido amigo, con Vicente Flores. Vicente Flores es el bodeguero y viticultor que consiguió poner el foco en los vinos de Castellón, consiguió sacarlos del anonimato. Y este reencuentro lo vamos a hacer con uno de sus vinos más icónicos, el Flor de Clotaz, en esta ocasión en la añada 2019. Es un vino que representa a Vicente, es un vino que representa a la bodega, es un vino que representa su territorio. Y como curiosidad, porque yo creo que esas cosas son muy interesantes, al final de este vídeo os vamos a dejar la grabación de la cata que hicimos de la añada 2017. También quería deciros que en la cajita de información os voy a dejar enlazada la lista de reproducción de todos los vídeos que hemos grabado hasta ahora de bodegas Flores. Yo creo que así vais a poderos hacer una idea de cuál ha sido su trayectoria. Pero no nos entretenemos más, ¿no? Vamos a por el vino. Siempre me ha llamado la atención el diseño de la etiqueta de este vino, con esa marca, esa huella que deja el rodillo de pintura sobre una pared blanca. Es llamativa, pero no es estridente, ¿verdad? Tiene personalidad. El vino tiene color rojo, cereza madura, muy con unos violacios que se corresponden totalmente con su edad, muy limpio, muy brillante, pues lo llevamos a la nariz. Muchísima fruta roja, pero eso no es una sorpresa, ¿verdad? Muy fresca y crujiente, cerezas y frambuesas. Pero fijaos que sin haberlo movido, solo con la oxigenación de tenerlo servido en la copa, ya van saliendo más cosas, como el bosque mediterráneo, pues su tomillo, su romero... Siento que dejara, yo diría. La verdad es que es un vino muy de su tierra. ¿Vemos la boca? Mucha y deliciosa frescura en boca, pero esta frescura la noto más en la parte superior. Luego hay una parte inferior en la que se notan ciertas notas cálidas, pero no son alcohólicas. Esa or, esa fruta roja de nuevo, como en la nariz. Volvemos a tener las frambuesas y volvemos a tener las cerezas, pero quizás aquí están mecidas en un baño de licor. Tiene mucha y muy buena acidez, lo que significa que es un vino que va a aguantar muy bien en botella, pero también va a aguantar muy bien en copa una vez abierto. ¿Le pegamos un beneo? Pues el principal cambio que yo creo que observo en esta nariz son notas ahumadas y también algunos toques minerales férricos, pero no nos cuenta más. Por ejemplo, están saliendo especias. De las especias que utilizaríamos para adobar carne, no me sale pimentón, laurel, clavo, pimienta negra, hasta que os diría un punto de azafrán, pero al fondo del todo, la tierra mojada, la turba. ¿Sabéis lo que me refleja esto? Una de las variedades que componen este vino, la tempranillo. Pero todo lo demás que os he contado, particularmente las especias, son muy fieles a los aromas que tiene la caverna de Sauvignon. Con lo cual yo os puedo decir que este vino no es sólo un vino muy fiel a su tierra, sino que también lo es a sus variedades. Tiene un fondo tostado muy elegante y el tanino es poderoso, tiene garra, pero es un tanino con tal nobleza que se va a pulir en la botella. Sería bonito ver esta evolución. Tiene un final agreste, como de monte, de arbusto. Esto está siempre presente junto con la fruta roja en este vino. El vino Flor de Clotas 2019 es un vino que está perfecto para consumir ahora mismo. Yo me lo tomaría con cualquier cosa que se te ocurra poner sobre una parrilla. Por ejemplo, verduras, embutidos, carnes. También me va a gustar muchísimo con los arroces melosos que son tan típicos de la comarca de la que proviene. Sobre todo arroces de montaña, con conejo, con pollo campero, con caza menor. También va a estar muy, muy bueno con quesos. Pero cuidado, no los más curados. Un semicurado, un curado que no llegue a ser añejo. ¿Con qué te lo tomarías tú? Flor de Clotas 2019. Perfecto para todo el año. No te puede faltar.